Lo bueno de la Navidad no son los regalos, ni la decoración, ni la natilla, ni los buñuelos. Lo bueno de la Navidad es compartir con lo que más queremos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra gente. Es pasar tiempo juntos, recordar los que nos unen a pesar de las diferencias. Lo bueno de la Navidad es abrir nuestros corazones, ayudarnos, dar a quienes nos necesitan. Que lo bueno de la Navidad nos acompañe todo el año. ¡Feliz Navidad!